... Seguimos hablando de novedades que va a traer el 2017 y en este caso un proyecto en el que además Paco tiene mucho que ver como es ese faldón de la amargura que se va a estrenar el primero de ellos. Sí, sí, el frontal. El faldón se puede decir, está terminado, ya salió el bastidor y todo, pero la verdad que es una ilusión, es un primer paso de un gran proyecto. La verdad que estamos muy impresionados con el resultado. Yo no lo he podido ver todavía in situ, pero bueno, la verdad que es una foto y contentísimo con el resultado. ¿Explicaron un poquito ese faldón para acá? No lo estaba viendo. Nada, pues el faldón, la premisa que se le dio al diseñador Rafael de Rueda, que estuvo en directo aquí, fue que siguiera lo que es el palio, las bambalinas exteriores de Juan Manuel y Rodrigo Jera, teniendo esa materia prima, de la que tirar era absurdo, decantarse por los resultados. Voy a hablar en primera persona porque, en este caso, personalmente le pedí que fue que, bueno, eso que he contado, él me prometió una pieza que pareciera que había salido del taller de Juan Manuel en 1927, junto con el palio. Yo creo que las expectativas que yo tenía la ha superado con creces. Por parte del desarrollo del palio llevado al frontal de Alfardón, en este caso. Sobre los broches, los broches está la anécdota de que Rafael de Rueda se ponía a pensar, además, como ha dicho Elías, es cierto, la noche es una compañera para estas cosas, la musa te acompaña muy bien. Lo digo también porque cuando escribo no me ayuda. Y los broches, los broches tienen la necesidad de que es el broche Juan Manuelino de la etapa regionalista y corresponde al palio. Este broche tiene una noche entera de pensarse y de plantarse delante del papel y decir, ¿qué haría Juan Manuel en este caso? La verdad, resultó el broche, que al final se le dio, se le ha dado 4 centímetros más de lo que aquí aparece, y no, 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 aquí está bien ya de proporciones. Y bueno, se prolongó los extremos del, digamos, del rombo imaginario que forma el dibujo, con una línea imaginaria que uniera la punta con las dos puntas de los broches. La verdad que está todo, en este caso, pensado para que llevan una armonía. Las típicas jarras de Juan Manuel, que aunque no aparezcan en el palio, sí aparece aquí, es un guiño que ha querido dar, con las mismas rosas y florecillas que aparecen en la guiñarda característica del palio de la amargura, creo que se desarrolla en el manto. Particularmente, yo me encuentro muy satisfecho con el resultado final de la cartela central, que en este momento, que en este caso es la misma iconografía que se desarrolla arriba, la Virgen de la Amargura junto a San Juan Evangelista, la sacra conversación en este caso. Siempre quise huir de las típicas, características, pinturas marianas o algo, y quise darle una unidad iconográfica tanto al palio como a la propia cofradía. En definitiva, es el desarrollo de la propia cofradía en la calle. Elegí pintura de grandes maestros, en este caso, que lo llevara a que se desarrollara en seda, que además la seda está realizada bajo la técnica que se llama a la romana, y el resultado es, la verdad, una verdadera pintura. El resultado final es, la verdad, que a mí, lo he visto en fotografía y me ha impactado bastante. Yo creo que es una obra, se han justificado más los colores, evidentemente, y como hacía Juan Manuel, esto se ha seguido todo lo que hacía Juan Manuel. Juan Manuel era un enemigo de las cartelas pintadas, las cartelas en seda en su espacio de palio. ¿Por qué? Receptaba él, porque eso no era obra suya, era muy celoso para esas cosas. Y siempre, como se ha quitado la imagen, siempre enmarcaba lo que es la cartela del resto de los bordados. Para diferenciarlo, ¿no? Claro, esto es mío y esto no es mío. Y en este caso, Rafael de Rueda, haciéndose guiño a Juan Manuel, sí, ha hecho lo mismo con el dibujo ese. Esa orla en la que está metida. Esa orla en la que está metida la cartera, la verdad es que el resultado es, bueno, yo no puedo hablar. A ver, Paco Rebollo, de hablar tú, por él. Hombre, la verdad que, hombre, a la vista está, no solamente el dibujo, no lo podemos imaginar, porque del dibujo a la realidad siempre hay un paso, que es lo que digo yo siempre, que si la obra resulta al final, supera el dibujo, entonces es que está realmente bien hecha, ¿no? Como está diciendo Paco, pues yo creo que tiene que tener una pinta, vamos, tiene que tener muy buena pinta. Y otro más, ¿no? Ya estamos hablando de un manto, de un paso, ahora uno de los fardones, o sea que esto es... Sí, esto es uno para. Es uno para, eso es bueno, eso significa que la hermandad está muy viva y que se están haciendo cosas muy buenas, porque en este caso esto es de Jesús Rosado, ¿no? Sí, Jesús Rosado y Señor Rafael de Puebla. O sea que son cualquiera que se han encontrado por la calle, que estamos hablando de bordadores de primer orden, exactamente, o sea que yo creo que el trabajo... Y esto es enlazado, Paco, al manto de la amargura. De la amargura de fardones laterales, ¿no? Efectivamente, a los fardones laterales, ahí, ahí, ahí. Que esto es enlazado, nada más y nada menos que a este manto. Claro, todo es proporcional en el dibujo, tanto los mismos tallos. El dibujo, la hojarasca es más minuciosa que la, en este caso, del del roceo de Esperanza, del manto del roceo de Esperanza. Pero se ha seguido la proporción Juan Manuel Inaz que le daban a... Que se le daba a Juan Manuel a... De hecho, su rosado personalmente vino a Huelva y calcó la bambalina para darle la proporción para pasársela al diseñador, para cuando Rafael de Rueda la dibujaba a tamaño natural, si tenga la misma proporción de las hojas de acanto que tiene en el palio, en este caso. Está todo a juego en un conjunto. La principal característica del manto, pues... Esa parte superior que tiene a modo de gran toca, que además lo separa del resto lo que es la guernarda, característica del palio de la amargura que he citado antes, que se ve perfectamente en el manto de la parte superior. Característica principal que sí rompe con lo que hacía Juan Manuel, que no tiene un eje central definido, porque además lo rompe un detalle característico del regionalismo de la época, que es el mismo dibujo que tienen los bancos de cerrajería que podemos ver por Huelva. Es un detalle, lo que le es Pardá, es lo que ha llevado Rafael de Rueda a centrar el manto. Curiosamente, le pregunté a Rafael por qué lo hizo. Resulta que en Córdoba, el de Córdoba, sí se estira ese manto y le quiso dar ese guiño. Evidentemente, la sorpresa que nos llevamos es que el nombre del modelo de ese banco es el modelo Huelva, que se conoce, está extendido en España. Es un guiño, sí, o nubense, que se le da en este caso al manto, fuera de la línea Juan Manuel Ina. Otra característica que la greca, que circunvala el dibujo de la Cenefa, es la misma que tenía el manto de las hermanas Antunes, que sí tenía un dibujo ya pre-Juan Manuel Inao, Juan Manuel Inao, evidentemente, intervendría en aquel manto también, cuando era un oficial del taller, ahora aprendí en este caso, estamos hablando de 1881, y si se han dulcificado más, se ha proporcionado más lo que es Juan Manuel Inao, y si tiene el mismo dibujo de la greca de las hermanas Antunes, que además es el mismo dibujo de las pulseras que son vendidas. Aquí está todo pensado. Bueno, antes de pasar a otros proyectos que están por venir, vamos a dar una vuelta por la soledad, por la mitad de la soledad, Iván. Que celebró sus cultos previos al día 8, y posteriormente, el día 7 y 8 también creo recordar, estuvo en Besamano, la soledad de María, en un montaje espectacular, tanto del trido como del Besamano, que vamos a ver a continuación. Morce, 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 veleola, morce, veleola, Amén. La línea del santo entierro, ¿verdad? Sí. Los últimos meses, los últimos años, ¿no? Los últimos años, impresionante. Le está dando un revulsivo también a la hermandad, que es que es otra. Y luego el proyecto que tiene es súper ambicioso y, de hecho, están en contacto con la hermandad de, ¿cómo se llama? La hermandad de Sevilla, donde está la de la Virgen del Subterráneo. Y porque el manto creo que es de la misma época y de la misma característica. Sí, de la misma característica, de la misma autor. Es del mismo autor, entonces están en contacto y están haciendo, la verdad, que es un buen trabajo. Y que en esta Semana Santa vamos a empezar ya a ver algunos de los avances. Sí, algún avance en el palio. Tanto en el paso de las angustias como en el palio. Va en avance y vamos a ver muchos de los avances. Ya de por sí, el paso de las angustias, la verdad es que se vio en la extraordinaria. Se tiene que tener un cambio bastante importante. Y eso es falta, falta bastantes cosas por hacer todavía allí. Sí, que falta mucho, pero sin embargo el paso cuando sale la extraordinaria y ella se vio preciosa. Pero para terminar las cosas hay que empezarla y se va a empezar. Si no se empiezan, no se empiezan. Si se empiezan, hay que dar la media tampoco. Bueno, nos vamos a San Pedro, donde sí tendríamos que ver terminar ese proyecto de palio. Que se quedó en las bambalinas, que esperemos que continúe al techo y a otras muchas cosas. Ese palio que cobija a la Virgen de Los Ángeles, que también estuvo un beso a mano en su capilla en la Parroquia Mayor de San Pedro. Que se quedó en la Parroquia Mayor de San Pedro. Que se quedó en la Parroquia Mayor de San Pedro. 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 Y bueno, pues ahí lo estamos viendo, la verdad que el dibujo, buscábamos siempre algo que fuera distinto. Quizás si por algo se ha caracterizado siempre el palio de la Virgen de la Muez por ser a lo mejor algo distinto a los otros. Siempre en la Armandad hubo en mente la idea de, tanto por gente mayor como por gente joven, de que el manto de la Virgen fuera radial. Fue una cosa que estaba ahí la idea candente y Juan incluso la tenía también en mente. Cuando, la verdad que cuando empezamos a tratar el proyecto, pues él se sorprendió de que nosotros tuviéramos esa misma idea que él siempre había tenido en la cabeza de a la Virgen de la Muez con un manto radial. Y hombre, se ha querido buscar algo distinto a los radiales que a lo mejor ya hemos visto en, a lo mejor, en Montsevilla, en algunos pueblos, en algunas patronas. Buscando muchísimas simbologías. El manto tiene una serie de coronas que representan las virtudes o las gracias de la Virgen. Tiene muchísimos guiños al palio, como son las rosas, las conchas y sobre todo muchísimos dibujos de hojas alasca. Y bueno, pues siguiendo un poco la línea del dibujo del palio, evolucionándolo un pasito más. Y bueno, y buscando sobre todo un bordador que, bueno, de primer minuto lo tenía bastante claro, que es Manuel Solano. Y que está haciendo un trabajo excelente. Aquí en Vuelva lo hemos podido ver. ¿En qué momento podemos decir que se encuentra del proceso? Ahora puede estar más o menos, a lo que es el nivel bordado, puede estar un 15% más o menos, aproximadamente. Puede llevar un 15% de bordado, sobre todo tiene bordado todo lo que es la, todos los bordes del manto. Eso está casi terminado y ya estaba empezando a bordar partes del interior. Entonces, bueno, pues yo creo que en poquito tiempo podremos ir viendo cada vez más cosas, porque la verdad que no es una cosa que estemos manteniendo a un secreto. Queremos compartirlo con toda la gente. Y tenemos dos ilusiones, claro. Exactamente, uno de los proyectos que teníamos con el manto era eso, ¿no? Que fuera una cosa que muchísima gente se implicara, que fuera una cosa que viviera muy intensamente los hermanos de la hermandad y que sirviera un poco para unir a toda la hermandad en un gran proyecto y yo creo que se está consiguiendo. Y lo que decía Paco, es que nos parece mentira que estemos hablando de todos estos proyectos para la Semana Santa de Vuelva, que acabamos de ver un manto, un paso, un misterio, otro manto que se va a hacer. La túnica para el Señor de Pasión, en fin, que hay las potencias que se han aprobado para las cadenas de los hermanos Delgado, en fin, que es que hay muchísimas cosas, no para el 17, sino para los próximos años. ¿Nos vamos ahora a San Francisco? Sí, porque no se nos pueden olvidar las dos devociones marianas que también tuvieron su besamano el día 8 y vamos a ver cómo fue ese besamano en la Capilla de la Esperanza de la Hermandad de San Francisco. ¡Gracias! 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 Pues de esa mirada de la esperanza de San Francisco nos vamos a la otra mirada, la del polvorín con la victoria. Los ojos de la victoria, ¿no? Vamos a ver cómo se montó ese besamano que es tan especial en el polvorín cuando llega el 8 de diciembre, en las previas y el mismo 8 de diciembre con la celebración de ese besamano a la Reina del Polvorín. ¡Gracias! 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 Si Mariano es por excelencia el miércoles santo, creo que lo referían antes, pues el 8 de diciembre, fijaos, ¿no? Con todos los besamanos y también con las dos grandes devociones, Mariana, la esperanza y la victoria, cada uno pues recibiendo el amor de toda la ciudad. Para rematar con los bordados de los próximos años, ahí podemos ver también la túnica del señor de Paseo que se refería Iván hace un momentito. Otro de los grandes proyectos emprendido por una comisión de hermanos es esta magnífica túnica diseñada por José Delgado, de la Floría Hermanos Delgado, que va a ser un auténtico espectáculo para el Martes Santo, para el señor de Paseo cuando tenga esta túnica bordada que yo creo que nos gusta a todos, ¿no? La verdad que sí. Bueno, va a estar mal la cosa, ¿eh? Pues va a estar impresionante. No va a estar mal la cosa. Oye, Soto, ¿dónde está Soto, Iván? Pues ahora se ha ido, nos lo decías. Ah, la orden. Se ha ido a la orden, se ha ido a la orden para traernos, yo creo que nos va a traer un toque musical para la noche ya cercano, casi casi Navidad. Porque es que no, también nos vamos, ya empiezan las cenas de empresa, empiezan todas las cosas y hay que empezar a ensayar Villancico. Claro. A ver, Soto, ¿dónde estáis? Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Ya hemos llegado hasta la barriada de la orden y vamos a despedir el programa escuchando Villancico ya ante la cercanía de la Navidad. Y qué mejor que hacerlo aquí en el barrio de la orden, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, a los pies de los titulares de la Hermandad del Perdón, porque estamos con su coro, el coro de campanilleros de la Hermandad del Perdón, que ahora en Navidad tiene muchísimas actuaciones. Y de todo ello vamos a hablar con Anselmo, su director. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora de la noche y de tener al coro aquí. Bueno, no es muy normal. Lo que pasa es que hoy tenemos una actuación ante en el asilo y nos hemos venido a terminar de ensayar para otras actuaciones. Bueno, cuéntanos, Anselmo. Vemos muchísima gente, ¿no? Es un coro que ha sabido asentarse aquí en la vida del barrio. Sí, ya llevamos cuatro años y, bueno, hoy no están todos. Somos 52 en total. Hoy estarán unos 35. Falta gente. Bueno, y cuéntanos, ¿a qué se dedica este coro durante todo el año? Bueno, ahora en Navidad, que es nuestro... Se creó exactamente para esto, pero durante todo el año cantamos en varias hermandades. Hemos estado en Lucena, en Mogué. Ya el coro se está asentando y cada vez tenemos más actuaciones. Nos llaman otras hermandades y nunca decimos que no. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la vida diaria de este coro? ¿Ensayáis aquí, no en la parroquia? Ensayamos en la parroquia, tenemos los salones abajo, unas veces en las horas de misa y eso las tenemos que respetar, evidentemente. Y ensayamos una o dos veces en semana, dependiendo de los actos que tengamos. Hay veces que ensayamos por voces, otras veces ensayamos todo. En fin, es complicado. Es complicado poner a tanta gente con tantos horarios, tantas edades, en curso, trabajando. En fin, es complicado. Bueno, cuéntanos ahora, supongo que en Navidades tenéis muchísimos actos, ¿no? Bueno, nos ha faltado que llamar a la cofradía de pescadores de Isla Cristina. Nos han llamado de todos lados. Han llamado a la hermandad de Huerva, a la hermandad de Migrantes, del Cautivo, de la hermandad de Montemayor. Fundamentalmente vamos también a Aspaproni, a Aspaceu, a las Ciencias de Ancianos. Para esto se creó y para esto estamos aquí. ¿Y de qué se forma este repertorio de coro de campanilleros? Tenéis villancicos, pero también tenéis otras coplas, ¿no? Sí, bueno, tenemos las misas cantadas, tenemos varias ya. En función de la liturgia del año, pues vamos cambiando. Ya tenemos varias montadas. Ahora empezamos un nuevo proyecto con una misa flamenca, tenemos una misa gofrade. Y luego, pues, villancicos tenemos algunos que son propios y la mayoría, pues, son de otras, son populares casi todos. Bueno, supongo que esto es un ejemplo de la vida de hermandad que tiene la hermandad del perdón cuando se comenzó a crear. Este es el ejemplo, ¿no?, de que es una hermandad viva y asentada en su bar. Bueno, concretamente el coro ya es nuestro cuarto año. El coro empezamos 15 y hoy somos ya más de 50. Y la hermandad es todo el año. Esta hermandad tiene una vida tremenda durante todo el año, no solo Semana Santa, no es una cofradía. Esto es durante todo el año. Aquí ya hay mucha gente trabajando. Bueno, y cuéntanos, para todas aquellas personas que quieran ver una actuación del coro de la hermandad del perdón, ¿dónde vas a estar actuando estos días? Bueno, pues, yo mejor que preguntarle a las personas que llevan este tema porque a mí se me pasa. Mañana estamos en la hermandad de Montemayor, en el Porborín, que hacen una zambomba allí. El sábado, ni lo recuerdo, primero vamos al mercado, después tenemos aquí nuestra propia zambomba, después vamos a la hermandad de migrantes. En fin, el sábado es un día complicado. El domingo vamos al asilo de ancianos de Santa Teresa. La semana que viene es todos los días en algún sitio. Bueno, pues ya saben, si quieren escuchar al coro de la hermandad del perdón, que se metan también en las redes sociales de la hermandad del perdón y allí verán todas las actuaciones. Vamos a escuchar ahora un villancico, ¿no? Sí, el villancico de Campanita, que es uno, digamos que es nuestro estandarte. Bueno, pues vamos a escucharlo en directo desde la parroquia de Santa Teresa de Jesús, a los pies de los titulares de la hermandad del perdón, el coro de la hermandad del perdón. Campanita, campanita. Campanita de la Navidad, tindirititrán, tindirititrán, tindirititrán. Campanita de la Navidad, 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 tindirititrán, tindirititrán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!